¿Quiénes son las asambleas constituyentes? Entonces dicen 40% representantes de partidos, 26% pueblos indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? ¿Están empadronados? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Hablar de pueblos indígenas en el Perú es hablar de cerca de la tercera parte de la población. El Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad identifica 54 pueblos indígenas en el Perú, la mayoría amazónicos. CEPAL identifica cerca de 88 pueblos indígenas en el Perú. El Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad administra la base de datos de pueblos indígenas. Ahora, hablar de pueblos indígenas en el Perú es hablar de más de 10.000 comunidades nativas y comunidades campesinas a lo largo de la sierra, la Amazonía y la costa. El Convenio 169 de la OIT es muy claro, ¿no? ¿Quiénes son pueblos indígenas? Es decir, aquellos colectivos que descienden de pueblos originarios conservan toda su parte de las costumbres y se auto-identifican como tales. Es decir, se auto-identifican como parte de un pueblo con características diferentes de los demás. Son estos pueblos indígenas los que están defendiendo los bosques por todos los peruanos. En estos momentos, las comunidades nativas, por ejemplo, de la Amazonía, son las que se están enfrentando a los cocaleros, traficantes de tierras, madereros, narcotraficantes. Quienes quieren tener presencia, quienes muchas veces están invadiendo los territorios de las comunidades. Son estos líderes de pueblos indígenas los que están muriendo, ¿no? Abandonados por el Estado en esta defensa desigual ante estos grupos ilegales que buscan despojarlos de sus territorios para, no sé, deforestar, ¿no es cierto?, realizar plantaciones de sembríos, ¿no? Son estos pueblos indígenas los que se dedican fundamentalmente a la agricultura familiar en la zona andina. Y son estos pueblos indígenas los que han permitido que el Perú no muera de hambre en este confinamiento. O sea, son estos pueblos indígenas los que, de alguna manera, permitieron que el suministro de alimentos a las grandes ciudades no se interrumpiera, ¿no? Entonces, decir quiénes son pueblos indígenas o desconocer quiénes son los pueblos indígenas en el Perú me parece algo absolutamente nefasto, grosero, ¿no es cierto? Y da cuenta de un desconocimiento de la realidad, ¿no? Para esta gente, el Perú se acaba en Chosica, ¿no? Es lamentable que periodistas tengan tan, digamos, un inmenso desconocimiento de la realidad en este país, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? ¿Están empadronados? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? 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 Gracias.